Seguimos aquí en el sector de Villa Las Colinas, en el suroccidente de Barranquilla, donde en las últimas horas el arroyo El Salado 2 se desbordó durante un aguacero que cayó en las últimas horas aquí en la ciudad y causó inundaciones aquí en esta zona donde nos encontramos, pero además derribó el muro de encerramiento de este conjunto residencial. Ahí podemos ver cómo quedó todo en escombros. El agua entró e inundó decenas de viviendas. Nos encontramos con Adolfo Mojica, es líder comunal de la zona. ¿Hay muchas familias afectadas? Hay bastantes familias que resultaron afectadas con este arroyo. Ahí lo que estamos pidiendo es más cultura ciudadana. Vemos que algunos ciudadanos están tirando sus basuras a los arroyos cuando llueve y estas son las ocasiones que nos traen estos inventos por parte de nuestras comunidades. Bueno, esa es la situación que se está presentando en estos momentos aquí en el sector de Villa Las Colinas. En el suroccidente de Barranquilla, Argenmiro Pión, Noticias Caracol.